¿Qué tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y los invitamos a que se queden con nosotros en este programa que hemos dedicado a Emiliano Zapata. Esta figura tan importante en nuestra historia, en nuestra cultura y en el país. Vamos a tener música, cine, literatura, fotografía y hasta pulque para conocernos solamente al hombre, también a las ideas de Emiliano Zapata. Todo esto y más aquí en Semanario N22. ¡Comenzamos! Y aquí en el Monumento de la Revolución descansan los restos de algunos de los personajes que participaron en la consolidación de México después de este proceso. Es decir, está aquí el top de la revolución y esto está vinculado a nuestra nota. Top 3. ¿Por qué empezamos con nuestro Top 3? Vamos a conocer de qué manera la música se vinculó con Zapata. Tenemos un empate en la posición número 3. Porque dos bandas de ska extranjeras hicieron canciones al caudillo del sur. Por un lado en Italia, Arpioni, en 1995, un año después del levantamiento del EZLN, lanzó Zapata. Más tarde, Escape cantó en Paramilitar. Hombres y mujeres, con Zapata, juntos vamos a vencer. La canción que viene en el disco, Eurosis, incluye un fragmento de la carta que Marcos le escribió a Emiliano Zapata. En ese mismo disco incluyeron un corrido, muy al estilo de los españoles, a Víctor Jara. En Juan sin tierra, también le cantan a Zapata. El segundo lugar se lo damos a la banda francesa Mano Negra, porque incluyó en Casa Babilón, su cuarto y último disco de estudio, la canción Viva Zapata. Cuya letra está cantada en inglés, francés y español. El álbum lo lanzaron en 1994. Más tarde, Manu Chau recuperó el manifiesto zapatista en Náhuatl y lo incluyó en su primer disco, Clandestino. El sampleo no es una canción, sino es el final de Luna y Sol y el inicio de Por el Suelo. Es decir, está escondido entre dos canciones. Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros, el futuro negado. Para nosotros, nada. El número uno, sin más ni menos, es para Panteón Rococó, banda que repetidas veces ha declarado, surgió gracias al movimiento zapatista. A la izquierda de la tierra es un álbum que incluye canciones al subcomandante Marcos, al 2 de octubre y, por supuesto, a Zapata, en Pecho Tierra. La banda dice haber aprendido del EZLN la autogestión. Por ello, su primer disco lo lanzaron de manera independiente. ¿Qué es lo que ocurrió en los años 90? Que ese discurso del zapatismo en ese momento llevado por el EZLN impactó a una nueva generación, no solamente de México, sino de diversas partes del mundo. Esto es lo que vamos a compartir con ustedes en este momento. El ska, el rock, la música de los jóvenes y el zapatismo. Yo creo que el ska mexicano no se explica sin el movimiento zapatista. No son para nada historias separadas. Creo que si no hubiera habido esa coyuntura, estas bandas no hubieran tenido el crecimiento y el arraigo entre la gente. Emiliano Zapata no solo está en los libros de historia. En la década de 1990 y después del levantamiento del EZLN, el ska se comenzó a popularizar en México y con este género el nombre del caudillo del sur apareció. A partir del 96, por el movimiento zapatista se comenzó a politizar mucho la escena, en todos lados. De pronto se politizó mucho la escena con las bandas, principalmente con las bandas de ska y comenzamos a hacer eventos con ellos y a crecer. La gran influencia del movimiento zapatista a nivel planetario, de todo el globo, es justamente por estas prácticas ya neozapatistas. Si bien los zapatistas, no, neozapatistas, retoman desde luego la reivindicación del personaje zapato. Que también, desde luego, ahí está su defensa de la autonomía, de la toma de decisiones de los pueblos agrarios del país y su plan agrario, desde luego. Vuela, vuela, palomita, corre, dile a los farsantes, que ya se acabó el agüita, pues llegó el sur comandante. Al igual que Panteón Rococó, Salón Victoria fue una de las bandas que surgieron por el movimiento. En su primer disco le dedicaron una canción a Zapata. Creo que los jóvenes teníamos una chispa que estaba buscando un combustible, ¿no? Dónde explotar y fue precisamente el nombre del zapatismo, la imagen de Zapata que nos dio como esa identidad en donde muchos nos sumamos, ¿no? Esa canción habla justo eso, como de levantar la voz, ¿no? Y se forma incluso una escena de escada nacional local, ¿no? Nana Pancha, La Tremenda Corte, Tijuana No en Tijuana, el propio Panteón Rococó, que es de los más fuertes. En fin, una lista enorme de grupos y sí, desde luego, siempre ha sido una escena politizada de compromiso social, de denuncia social y, desde luego, muy vinculada al zapatismo, ¿no? Somos miles junto a los pueblos indios. Somos miles junto a los pueblos en lucha. Somos millones junto al ejército zapatista de liberación nacional en todo el mundo. De pronto amanecemos con la noticia de que realmente hay personas levantándose por un cambio en México, ¿no? Y nosotros que veníamos con toda esta onda así de querer alzar la voz, pues fue como muy, digamos, fue muy natural sumarse a estas ideas, a esa voz que estaba diciendo un mensaje sobre los indígenas, sobre la pobreza, sobre un cambio. La gran coincidencia era, yo creo, esa, ¿no? Reivindicar la autodeterminación cultural de los jóvenes y de los pueblos indígenas. El movimiento zapatista y el SCAR retumbaron en las tocadas de Ciudad Universitaria, a las cuales se podía ingresar con un billete de 10 pesos, aquel que traía a Emiliano Zapata. Otros grupos como Santa Sabina, La Maldita Vecindad, Café Tacuba, ya con más experiencia, a lo mejor sabiendo hacer conciertos y eso, deciden hacer grandes conciertos. Y yo creo que llaman, empiezan a llamar a estos grupos, un poco porque a lo mejor los conocían, pero un poco también porque estábamos empezando a hacer ruido, ¿no? El zapatismo, ante todo, fue como nuestros maestros, aprendimos mucho de la autonomía y la autogestión a través de ellos. En Alicia ya venía con una idea un poquito libertaria, ya no éramos tan nuevos en la política. Pero fue toda una lucha y una conquista de la escena rockera, donde el zapatismo se cruza y dio grandes lecciones de reivindicaciones sociales a los artistas mexicanos. Es momento de conocer las tendencias web de la semana. El miércoles pasado se conmemoró el aniversario luctuoso número 100 de Emiliano Zapata, cosa que ya saben porque dedicaremos este programa al asunto. Pero lo que deberían conocer es un hilo sobre aquellas mujeres que participaron en la revolución y sabemos poco sobre ellas. Puedes teclear un centenario con ellas en Twitter y conocer a Josefa Espejo, Diana Querido, Ángeles Gómez Saldaña y Carmen Parra. A propósito de aportes de mujeres, Kathy Bauman fue tendencia, porque hace tres años creó un nuevo algoritmo para producir la primera imagen de un agujero negro. Y al fin conocimos el resultado. Y sí, se ve un poco borrosa porque el tamaño de la imagen supera la resolución del telescopio. Cerca pero no tanto, tenemos otra novedad. El récord del video de YouTube con más visitas en 24 horas se volvió a romper. Lo hizo el grupo surcoreano Blackpink con la canción Kill This Love, con 56 millones de reproducciones, desplazando a Thank You Next de Ariana Grande que alcanzó 55 millones. Aquí en la Plaza de la República, abajo del Monumento a la Revolución, se encuentra el Museo de la Revolución. Vamos a hacer una pausa y al regresar conoceremos parte de lo que contiene este museo y también escucharemos el testimonio del bisnieto de Emiliano Zapata. Continuamos aquí en Semanario N22, estamos dentro del Museo de la Revolución y lo que se ve aquí es una representación de la bola, esa mezcla que peleó en la Revolución Mexicana. Todos los países del mundo tienen a sus héroes de bronce, aquellos que están en esculturas, en fotografías, en estampitas. Ese tipo de historia ayuda a consolidar a los estados-nación, pero también es obligación de esos estados-nación para crecer, convertir a sus personajes en personas de carne y hueso y conocer sus motivaciones. ¿Qué tanto sabemos de Emiliano Zapata? Vamos a conocer el testimonio de su bisnieto. Desde su asesinato ocurrido el 10 de abril de 1919, el nombre de Emiliano Zapata está asociado a la lucha por la tierra, la justicia y la libertad. Esta es la razón por la que permanece en la memoria de los sectores rurales e indígenas más desfavorecidos, porque significa la aspiración de tener una vida digna que a su vez puedan heredar a sus hijos. La historia de Zapata es la historia no concluida de un movimiento que inició hace más de 100 años. Edgar Castro Zapata es historiador y bisnieto del general Zapata. Su historia y la de su familia están cargadas de anécdotas que han marcado su vida. Eso es lo que me platicó mi abuelo y le preguntaba, ¿Usted se siente ser muy orgulloso de ser el hijo de Zapata? Ver la estatua, ver fotos, ver pinturas como la que tengo a mis espaldas. Y me dijo, yo no reconozco al de bronce, al que está en las estatuas. Reconozco que fue mi padre, pero lo que le han hecho a mi padre no lo reconozco. Porque se ha dicho mucho, mucho y nada, y yo le dije, ¿cómo mucho o nada? Hablan bien de sus hechos revolucionarios, pero en realidad la justicia social la he esperado durante muchos años. Y yo no, sino también los campesinos. Entonces eso me quedó muy claro, de que a la muerte de Zapata se edifican monumentos de bronce, pero abajo está toda la clase desheredada. Y creo que admiran más al de bronce que al Zapata de carne y hueso lo tienen olvidado. Un hecho también trascendental en la vida de mi bisabuelo fue el día 12 de septiembre de 1909, cuando lo eligen el Consejo de Ancianos en la iglesia de su pueblo, presidente de la Junta de Defensas de Anenecuirco, que lo cataloga el maestro Jesús Teninclán como el calpuleque, como el resguardo, el guardián de las tierras. Y ahí se adentra en el pasado documental de su pueblo, le dan la memoria viva de su pueblo, ponte a leer. Y ahí crece Zapata en una dimensión de conciencia, que a diferencia de otros líderes revolucionarios que surgieron el 20 de noviembre de 1910, es Zapata, lo digo como historiador, no como familiar. Zapata es el único que tiene la conciencia social. Primero peleó con las leyes en la mano, pero cuando lo truncan a su grupo de gente campesina, que ya ni con las leyes podían defender lo propio, contra el hacendado del hospital. Entonces, el mismo sistema hizo a Zapata. Zapata pelea por la tierra en un sentido casi religioso. No pelea por las tierritas como decía Villa, sino por la madre tierra y desde ella su lucha se arraiga. Y fue tajante el general en la promulgación del plan de Ayala en Ayosuzcla, un 20 de noviembre de 1911. Ahí surge el movimiento zapatista, movimiento suriano, con la defensa legítima de los pueblos. Tenían visión de Estado. Desgraciadamente la historia oficial siempre le ha quitado esa valía para que el movimiento campesino no tenga la capacidad de tener una visión. Zapata llega al 10 de abril de 1919 militarmente derrotado, porque sus hombres más cercanos ya habían muerto. Y como estaba solo, ya no tenía a su familia a un lado, ¿quién le iba a decir que te van a matar? Se la jugó. Y eso es lo que decía mi abuelo. No le quedaba otra. Si le estaban ofreciendo parque y caballada a este guajardo, en unos cuantos meses lo iban a agarrar. Entonces se la jugó. Y desgraciadamente cayó asesinado. Podemos decir que la revolución del general dio frutos, sensibilizó más bien a los gobiernos que se acentuaron después de su muerte, tan siquiera voltear al sector vulnerable, para que no aconteciera otro fenómeno como el zapatismo. Ayudó para fortalecer el nacionalismo. Ayudó para alfabetizar a las comunidades rurales. Y ha ayudado en cierta manera a los gobiernos que no se les olvide atender a la gente. Que la justicia social, si la desatiende, surge otro zapato. Después de escuchar al bisnieto de Zapata, uno piensa en las circunstancias que vivieron todas esas personas que se levantaron hace 100 años en lo que hoy conocemos, la Revolución Mexicana. Hay que reflexionar mucho sobre el pensamiento zapatista en estos 100 años de su muerte. Y ahora vamos a hablar sobre la imagen de Zapata, porque ha sido tan compleja llevarla al mundo del cine. Mira, yo creo que la figura de Zapata es muy interesante. La forma en la cual el cine, yo me atrevería a decir que no la ha abordado. ¿Por qué? Porque si comparamos a Pancho Villa con Emiliano Zapata, por lo que la historia nos ha contado últimamente, la Revolución de Emiliano Zapata es una revolución de ideales. De los ideales más puros que son la tierra, el derecho a tener la tierra y el derecho a la libertad. Eso lo envuelve más bien de un misticismo muy grande. Y por lo tanto, Zapata yo creo que para el cine nunca ha resultado tan atractivo ni tan redituable como la imagen bravía, bronca, compleja de Pancho Villa, que siempre es representado de una forma mucho más delirante, mucho más explosiva que Emiliano Zapata. No son el ying y el yang en ese sentido. La primer gran película que se filmó en México y que toca el tema zapatista fue El compadre Mendoza, del director Fernando de Fuentes en 1933. Durante años, la película fue censurada debido al contexto político. Sin embargo, el cineasta greco-estadounidense Elia Kazan, junto con el guionista John Steinbeck, realiza la cinta de ficción Viva Zapata en 1952. Cuando viene el proyecto de Viva Zapata, John Steinbeck trata de alguna forma de continuar con esta idea de un México, que en este caso está en los momentos de la revolución, y de una figura emblemática como Zapata, poniéndolo en ese tono de luchador social que va encontrando cada vez más el camino de los ideales para llevar una lucha. Y desde luego trae una figura del tamaño de Marlon Brando que viene de hacer el maravilloso Stanley Kowalski de Trambiá llamado Deseo. Viva Zapata me parece una película bastante extraña, bastante híbrida por parte de un gran director como Elia Kazan y de un actor que, bueno, creo que por primera vez Brando demuestra que también tiene limitaciones muy serias en cuanto a crear todos los personajes que se le proponían. En 1970, el actor y cantante Antonio Aguilar concibió un proyecto fílmico sobre el caudillo del sur, una película muy especial, además de que marcó ciertos hitos que en aquel momento fueron importantes para el cine mexicano. Contrata los servicios de un cineasta que en ese momento apenas se va a integrar a la industria que es Felipe Casals. Hay una gran pericia formal por parte de Felipe Casals y un gran trabajo fotográfico de Alex Phillips con tonos muy ocres, tonos de color muy bajos, unos planos secuencia muy bien realizados, pero finalmente un Antonio Aguilar que no entiende que este cine ya le pertenece a una nueva generación. Es decir, él yo creo que pensaba que a lo mejor teniendo a Felipe Casals podía tener a un director manipulable como los muchos directores con los que Antonio Aguilar trabajó como productor y que simplemente hacían lo que él decía. Felipe ya trae otra concepción del cine. Pues sin duda sigue siendo una película que por lo menos trata de acercarse a la filosofía y al personaje de Emiliano Zapata. Cien años después de su muerte, Zapata sigue siendo un personaje mitificado. Una nueva manera de verlo sería una visión más humana, dándonos a entender que finalmente fueron hombres y mujeres que pelearon en esa revolución y que respondían a un contexto de vida en un momento en el cual México se transformaba de una manera brutal. Mucho que aprender, mucho que reestudiar sobre el plan de Ayala, el zapatismo, Emiliano Zapata, a cien años de su asesinato. Queremos agradecer a nuestro compañero José Meléndez que se puso a trabajar durísimo para compartir los reportajes y entrevistas que hemos mostrado en torno a Zapata. Pero tenemos mucho más. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Semanario en el 22. Francisco Bulnes se refería al pulque de una manera pícara. La bebida alcohólica amada por las plebes y por la pequeña burguesía de la Ciudad de México. Más amada que la familia, más que la vida, más que la patria, más que todos los placeres lícitos e ilícitos. En 1901, más de 1.300 pulquerías dieron servicio en la Ciudad de México. Había una por cada 300 habitantes. Pero cuando la revolución estalló, las haciendas redujeron su producción porque las vías del ferrocarril fueron obstaculizadas para la bebida del maguey. Más tarde, vino una época oscura para la bebida de los dioses. En 1914 hubo una veda y no se abrió ningún expendio. Con la caída de Victoriano Huerta, se prohibió el consumo entre 1915 y 1916 por el temor a los disturbios que pudiera causar la plebe borracha. Fue hasta la entrada del ejército carrancista a la Ciudad de México que volvieron a abrir las cortinas de las pulquerías. La revolución buscó hacer justicia y la vida regresaba a la normalidad tras la revuelta. El pulque volvió a los barrios y en la merced, tres mecapaleros fueron inmortalizados con sus cacarizas llenas de pulque blanco. La vida seguía casi igual y los de abajo también. Y a propósito del pulque, déjenme contarles que en Nahuatl se le conoce como Ockley y si les interesa el tema, busquen la relación con Mayahuel, con esta diosa. ¿Por qué es que nace el pulque? ¿Y por qué también se dice cuando uno está borracho estás dos conejos? Bueno, también el pulque está relacionado con la insurgencia. Eso es también fascinante. Averíguenle y descubrirán que el pulque es algo más que para dibujar el alacrán, como dicen en las pulquerías. Y bueno, yo como zapata me tomo mis reservas con la silla. Mejor vayamos a nuestra sección Redescubriendo museos, en esta ocasión, el Museo del Pulque. Estamos en el Museo del Pulque y las Pulquerías que se ubica a un costado del Templo de San Hipólito en lo que es todavía parte del ex convento de San Hipólito. Este museo es gestionado por la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales, que son cerca de 30 pulquerías del área conurbada y del Distrito Federal. Ha sido como bastante interesante lo que ha pasado con los visitantes. En nuestro primer mes de apertura tuvimos casi 2.500 visitantes y este mes llevamos 900. Entonces, ya de ahí hablamos que a la gente sí le ha interesado precisamente por estas ideas y estos estigmas es que se han acercado. Muchos todavía vienen con estas ideas erróneas y obviamente nuestra misión es desmitificar al pulque y a las pulquerías. Esta sala la conocemos como Rentoy. Aquí hablamos de las pulquerías tradicionales. Definimos qué es una pulquería tradicional, lo que consideramos una pulquería tradicional. Las pulquerías surgen desde la época de la colonia que se pluraliza o se populariza el pulque como una bebida local y obviamente empiezan como expendios adosados, un poco como expendios ambulantes. A diferencia de otros, de los bares o de las hosterías, las pulquerías empiezan a adquirir una identidad única por los juegos, por la picardía, por todo lo que pasa ahí. Esta es la sala de la Cocote y lo que tenemos son los instrumentos principales que se usan en la extracción del aguamiel, así como el proceso dentro del tinacal para la elaboración del pulque. Al maguey le toman entre 8 y 10 años para que crezca, para que entre a un estado de madurez y antes de que brote el quiote, que es el órgano reproductor del maguey, se tiene que capar, se tiene que picar por primera vez. Esto es muy curioso porque lo hacen durante la luna llena, porque si tiene la atracción de la luna con la tierra, tiene ahí una relación. El tlachiquero, que es el que lleva el alza del aguamiel, pica por primera vez el maguey, lo deja reposar otros 6 meses, lo tapa, hace el cajete de donde va a extraer el aguamiel posteriormente y después lo viene a visitar por la mañana y por la tarde, hace la raspa, la recolecta con el acocote y dará aguamiel otros 6, 8 meses más o menos. El proceso de fermentación, recordemos que los microorganismos van a alimentarse del azúcar del aguamiel para convertirlo en alcohol. Pues están cordialmente invitados al Museo del Pulque y las Pulquerías de la Ciudad de México. Se ubica en Reforma y Avenida Hidalgo, Avenida Hidalgo 109, a un costado del templo de San Hipólito. Y bueno, abajo está la panana, que es una pulquería con tradición, que también tiene, aparte de ricos porados de temporada, pues tiene una oferta gastronómica del altiplano. De esta manera llegamos al final de Semanario 1.22 y queremos invitarlos a que no dejen de visitar este espacio, el Museo de la Revolución, donde próximamente habrá una exposición temporal titulada Duelo por Zapata a 100 años de su muerte, la revolución vive. Y recordarán que hace un momento mencioné que aquí, en el Monumento a la Revolución, no están los restos de Emiliano Zapata. ¿Dónde están? De eso va nuestra postal. Nuestro compañero Paco Bram se fue a Cuautla para conocer el mausoleo de Emiliano Zapata. Con eso nos despedimos y con la promesa de vernos aquí dentro de una semana. ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata!